Cuando no sepan las flores, cuando brille la mujer mía la mira, mi familia la voy a ver mis amores. Señoras y señores, muchísimas gracias, gracias a la gente de su paso, a Val Torres, a la familia Torres, Chelo, Ruini, a todos los muchachos, gracias. Para mí la invitamos a este hermoso, a su compañía, a su familia, a este nuevo encuentro. Felicidades a Luna, felicidades a él, a su cumpleaños. Compromiso tenemos que irnos, pero vamos a hacerle otra, porque usted se lo merece, vamos a hacerle otra. ¡Sí! ¡Vamos, Raúl! ¡Ale, tío! ¡Ale, tío! Señores, no se vaya nadie, no se vaya nadie, porque la familia Torres le tiene una sorpresa. Viene un conjunto de bachatas ahora, ¿verdad, tío? ¡Eh, eh! ¡Vamos a hacerle, tío! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Un saludo para el grupazo. Un saludo para el grupazo. El Dajao La Piedra. Que nos vean. Salunce de las Matas. Yo lo veo en YouTube. Están adelante, adelante. Una buena bien. Vamos para Jamamú ahora. Para salir Jamamucito. ¿Usted cree que salgamos por ahí? Se van a mojar. ¿Usted cree? ¿Va a llover para allá? Sí. Está bien nublado para adentro. Ah, pues ya tú sabes. Nos vemos en el próximo video.